Un paré, un paré ¿Como es la calle? Solo es el paladar de la calle ¿Aquí viene? ¿Como es la calle? ¡Aquí llega! ¡Woo! Venga, ramala, ojo ¡Woo! Porque mira, tanto me da miedo ¿Ahora, ahora? Me da miedo, ¿eh? ¿Este va a clavar en ese favor? ¡Oye, ya, ya! ¡Ya! ¡Ole! ¡Ole! ¡Más mí, más mí! El señor está mirándonos Queremos ir a Starbucks, eh Vamos por favor Vamos por favor Mucho, 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 mucho. Mucho, mucho. Mucho, mucho miedo. Venga, Oka, hay un poichero que nos está mirando muy mal, tío. Finiquete. ¿Dónde se le da para que pare, coño?